Muchísimas gracias esta noche, nos despedimos con la buena música de Parranderos de Chihuahua con esto que se llama La Marianita y suele por ahí En un baile muy hermoso yo enamoraba a una dama Ella me niega su amor, sentadita en una cama, pero hay que ingrata es Mariana Pero Marianita hermosa, mi amor, no te convenció Fui muy mal correspondido por suplicas de otro amor, a ti te falta valor A mi valor no me falta ni mi cariño, le niego Quiero estar con mis papás, corresponderte no puedo Paciencia, pídele al cielo Paciencia, le pido al cielo, la buena suerte no ayuda Es en vano enamorar, cuando la suerte no ayuda Me quejo a mi desventura Entre una huerta y corte una naranja madura Entre los gajos hay en lo dulce de su hermosura Mariana hermosa criatura Ya me voy, ya me despido, ya tengo el pie en el estribo Que dice mi Marianita, se queda o se va conmigo Que dice mi Marianita, se queda o se va conmigo Gracias, gracias 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 Gracias